¡Hola a todos y a todas! Soy yo, así es la diosa del rap, Nicky Papayake en un nuevo capítulo de Queen Radio. Bueno, hoy les hablaré de un tema que ha pasado sobre de la mierda putrefacta que hoy día en la mañana paso la medelina. Así es, estoy hablando de Cameron Boys el día de ayer. Lo sacrifique con mi amiga Benal Extra Grande, así es, hicimos un ritual Illuminati. Los ingredientes para sacrificar era mi plástico cancerígeno, el cerdo de Avipayola. Queríamos sacrificar Gary Oyola, Paikate, pero la mierda putrefacta nos intentó sabotear. Así que estoy preparando un ritual Illuminati para que le llegue Susa allí. Bueno, después la luz se estancó como las ventas puras de Queen y apareció el mismísimo diablo asesinar. Saleron Boys estaba contenta porque al fin iba a tener éxito. Amiga, Arianna, te agradezco para cambiar de tema. Hoy en Facebook lancé mi mega hit, mega mojón, pero Facebook me lo curvo. Así es, pero yo no me daré por vencida para que Facebook me límite éxito más personal. Para concluir, estoy enojadísima así que necesito insultar a alguien, pero quien... ¡Ah, ah, ah, agúrdalo, 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 pero estás acabada. Ya no un talento tienes, estás pasando a la tele un velo. Culo drogadicta muy pronto me colgaré de tu carrera para que pases tu delaitis. Apuntos y esa, ah, pero en el próximo capítulo invitaré a Tayiosa para conversar. ¿Cómo fue su semana después de lo ocurrido? Bye Bye Kula Kavarro